de armamentos y enseñan los equipos, los prototipos que van a empezarse a usar y a practicar con ellos y salen unos drones, pues esos drones tienen unos misiles y esos misiles son, o sea son aviones no pilotados, ¿verdad? son drones pero ¿qué pasa? que son de inteligencia artificial que ellos saben dónde disparar y cómo hacerlo sin intervención de nadie y una precisión brutal ¿qué pasa? que tú ves eso y a la misma vez si ven las imágenes de lo que enseñaron te muestra que son aparatos que funcionan con inteligencia artificial o sea, son aparatos que no dependen de que un ser humano esté dándole instrucciones sino que ya tú los programas y ellos siguen por ahí para abajo, pues detallito detallito, así fue como terminó y terminó en una guerra, y no sé, o sea, yo cada vez veo más estos robots como los que presentó Elon Musk, que son de iRobot y tú los ves, es obvio que es idéntico a los carros de iRobot, la película y me pregunto oye, esta gente no pensará que eso que esto se la va a salir de control en algún momento porque tú ves ahora mismo mira, Amazon acaba de anunciar 500 millones de pesos en inversión en energía nuclear Google, lo mismo Microsoft, lo mismo o sea, todas estas empresas están invirtiendo cientos de millones y millones de dólares en reactores nucleares o moduladores nucleares para poder tener suficiente energía para poder mantener su centro de cómputo porque esta inteligencia artificial utiliza tanta y tanta energía para poder utilizar estamos hablando de una forma bien sofisticada de energética pues el costo energético de eso es tan grande que no va a poder depender del grid de Estados Unidos ni del mundo va a tener que hacer su propio grid eléctrico su propio sistema eléctrico están planteando pues mira, al lado de mi base de datos al lado de mi server de mi servidor voy a poner una planta nuclear un sistema nuclear un modulador de energía nuclear un módulo nuclear para poder entonces yo veo eso y yo los escucho y yo digo no estamos yendo muy rápido en esto tú sabes no se nos está yendo la mano tú no te pases por la mente con la inteligencia artificial yo creo que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar y cómo es que va aprendiendo sola tú sabes lo que sí también me parece interesante aparte del asunto este de la inteligencia artificial es cómo todo el mundo se está moviendo entonces a modificar o o hacer que la energía nuclear sea mucho más factible de lo que era antes tú sabes estos reactores nucleares ahora mismo pueden ser bien pequeños así ocupan un espacio bien pequeñito a diferencia de cómo pudiese ser la la energía renovable que para poder tener energía solar tienes que sembrar placas solares como loco finca completa y eso es para poder cuelas y cuelas y cuelas ajá y aquí no aquí con una planta nuclear que aparentemente pues ya sea bastante modernizado lo que es ese asunto tú lo puedes hacer con una plantita bien pequeña para poder manejar lo que es eso como tú dices de la energía la inteligencia artificial pero yo te voy a decir una cosa yo todavía no te voy a negar que me da un poco de susto que no sabemos la dimensión que la energía que la inteligencia artificial puede tener como tú dices los referentes de películas que tenemos que ella actúa por sí misma porque aprende precisamente solita y hay robots no, no, no para mí Ex Máquina es más peligrosa porque la verdad es que yo me enamoré de la muchacha entonces ¿te has visto Ex Máquina? siempre son más peligrosas o sea de verdad que era una cosa espectacular y ella estudió al muchacho y ella aprendió lo que quería y ella hizo todo lo que quería para en el día que le tocara poder hacer lo que hizo los que no han visto la película pues lo siento no se las voy a contar véanla por favor creo que está en Amazon Prime y todo fue una estrategia literalmente fue una estrategia después se salió el mundo pero nada ok so para mí el punto de eso es o lo que yo quería plantear es que tú ves todos estos robots tú ves todas estas tú ves todos estos artefactos todos estos drones todos estos vehículos estos tanques no pilotados que actúan con inteligencia artificial que están probando y no es por nada pero o sea y para la gente que nos esté viendo o escuchando que piense ah pero están exagerando bueno lo que pasa es que o sea que no sabemos no hay gente que puede pensar ah ustedes dicen que la gente que nosotros no sabemos cómo operan ni cómo funcionan y si hay gente que sabe gente por si acaso no Samalman la gente que trabaja en ese mundo ha admitido que hay cosas que ellos todavía no comprenden del todo de cómo funciona pero además si usted sabe porque hay gente rápida que dice porque ustedes no saben no significa que nadie sepa vayan y vean que fue lo que pasó cuando precisamente la junta de directores de Samalman de 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 lo votaron los empleados dijeron no 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 pueden votar porque entonces ellos decían ellos y la verdad es que la junta de directores tuvo que decir pues está bien porque quienes únicos dominaban el tema energía de perdón de inteligencia artificial eran los empleados de allí o sea eso te demuestra que en efecto aquí que se nos va a la luz todo el tiempo como acaba de pasar ahora este pues eso te demuestra el punto de hasta dónde o sea de que hay bien poquita gente que domina esto al punto de que la junta de directores va a votar al jefe y los empleados dijeron no 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 pueden votar y ellos ganaron los empleados ganaron porque ajá y cómo sustituye a estos empleados si nadie más domina estos temas como los pocos empleados que dominan el tema de la inteligencia artificial so a ese nivel llega el punto de que de que poca gente realmente muy poca gente de hecho los mil científicos aquellos y verdad personas vinculadas a la industria del interés artificial que firmaron aquella carta diciendo mira cogerlo con calma que están hay una prisa por ganar en esta industria y porque rápido lo que dicen bueno es que si no lo hago yo si no avanzo yo pues lo hace China entonces China me come lo dulce si el problema es que en esa carrera se puede ir la humanidad por el medio pero nada mira este asunto del chat GPT que es el chat GPT que quizás es lo que uno tiene acceso probablemente imagínate tú cómo será eso a unos niveles mayores militares por ejemplo si si el internet existía desde los años 70 y nosotros vivimos a tenerlo en los años 90 así que imagínate tú qué nivel incluso el chat GPT que ya va por el 4.5 creo que es el que ya va no sé si ya pues llegó al 5 nosotros nos maravillamos con el chat GPT normal y cuando nos hablaron del 4 ya estábamos aún más aún más maravillados y ya estas cosas van a haber pasado en cuánto tiempo en meses sí en menos de dos años en menos de dos años en menos de dos años pasamos del cero a una cosa que ya hace análisis estadístico por mí exacto y te lo hacen 30 segundos todo cualquier cosa digo 30 segundos por decir rápido porque puedes hasta más rápido que eso y incluso tú lo ves que se especializan aplicaciones típicas y normales para que se hagan se hagan trabajos largos cortos pequeños y la gracia es que es indetectable si es inteligencial o no yo te digo y eso es para las para las tonterías que nosotros nos podemos entretener en el día a día a nivel de un ejército donde está la seguridad nacional de la potencia más grande del mundo que será lo que se está hablando y cómo se está manejando eso yo no sé yo no quiero ni tener la capacidad de imaginar y de nuevo tú lo ves y lo hablamos aquí parece medio vacilón pero cuando vean las imágenes de las que estoy hablando porque van a empezar a salir por otros medios por ahí pronto van a ver que oye son equipos que son bien sofisticados que tienen misiles y que no hay ningún ser humano allí o sea y no tampoco hay alguien acá dándole instrucciones o sea tú le diste le escribiste el algoritmo y arranca por ahí para abajo y escribiste su codificación y por ahí para abajo y el misil y llega por ahí y son unos drones o sea tú llevas un tanque y el tanque en vez de tener misiles pues tiene drones que salen y empiezan a volar y arranca por ahí para abajo hay una hay una es lo que acabas de decir hay una película que fue que atacaron al presidente whatever was fallen este si si yo no sé cuál es London has fallen era uno y la otra era que experta fue en Washington si que caramba la verdad que se me se me olvida él que estaba siendo presidente que utilizaba los drones también y disparaban también específico y identificaban precisamente a través de inteligencia artificial cuáles eran los rostros cuáles eran los tarjetas que iban a disparar a quién le iban a disparar a quién no le iban a disparar y habían cientos de esos drones sobrevolando y uno lo veía maravillado hace unos años atrás y ya estamos viendo que una realidad que es evidente que como te menciono si uno se sorprende del chat GPT qué será de lo que puede estar pasando a nivel militar que como tú muy bien dices Olympus has fallen Olympus has fallen y que en ese momento bueno te digo nos son maravillados con el chat GPT qué será con estos maestros desarrollados no solamente los drones sino también el misil que dispara que ya Chaos GPT que por si acaso es una una modalidad que no está abierta al público ya intentó y le preguntaron cómo destruir el mundo y pues él tiene la información completa de cómo destruir la humanidad con bombas nucleares y dijo este es la bomba que yo usaría y así empieza a contactar otras máquinas a ver para ejecutar y empezó a saber no estaba conectado así que no pudo conectarse con otros servidores pero en teoría él sabe lo que hay que hacer o sea si tú quieres wipe out el planeta pues no es tan difícil o sea después de todo este o sea pero nada ok de hecho usaba una bomba nuclear rusa no usaba una americana para que veamos quizás por eso es que Vladimir Putin hace las cosas que hace y dice ah pues brega con eso y ya yo lo tengo cuadrado acá yo sé porque la mía está conectada la mía tiene yo tengo un botón aquí la mía tiene un servidor que ya está conectado yo tengo el botón y yo creo que yo puedo dar el push push ese push red button push red button ¿cómo será eso en ruso? hay que preguntarle a Ricardo Curra entonces la cosa es que no que Ricardo Curra habla ruso habla un poco de ruso sí Ricardo Curra habla ruso habla francés yo sé que ese es el nudo de corbata ruso porque ese hombre hace todos los nudos de corbata en el mundo Ricardo Curra es de esos tipos que es un tipo particular habla ruso habla un poco de ruso habla francés habla español habla inglés y creo que un poco de alemán el maestro tiene se entretiene se entretiene pero también lo escuchaba decir cosas en alemán yo hablaría rusa sin duda o sea este pero no no es un idioma extremadamente complejo y además que el el escrito es aún más difícil pero dicen que el mandarín es más complicado me imagino debe serlo porque ahí es con símbolos pero nada este que haya que de acuerdo con sus pollos no 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 Gracias por ver el video.